Hola gente, gente, les voy a mostrar ahorita cómo es el vuelo en Látan desde Lima, desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima hasta Bucalpa, la selva. Gente, miren, he comprado este combito, el agua está a 6 soles, el agua solo está a 6 soles aquí, y más las ondas, 2 soles. Qué loco, medio raro. Miren qué espuma es pegón, guau. Miren, nos dieron dos chocolatitos, un sublime y un princesa. Opulencia. Está fuerte. Miren cómo se mueve, lo hace mucho. ¡Pucalpa! Llegamos a Pucalpa, qué loco, qué locura. ¡Ey tú! ¡Vamos ya! ¿Pero adónde? Hola gente, gente, les voy a mostrar ahorita cómo es el vuelo en Látan desde Lima, desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima hasta Bucalpa, la selva, la rica selva peruana. Vean, gente. El control ahorita para entrar al aeropuerto Jorge Chávez no es exhaustivo, como en los tiempos de pandemia, en los que solamente dejaban entrar a gente que viajaba. Ahorita puede entrar gente para que acompañe al viajante, digamos, y sin problemas puede hacerlo por las puertas 11, 10, 12, no sé. Pero pueden hacerlo. He visto gente que ha entrado sin problemas y tampoco el control tampoco es exhaustivo. Están dejando entrar sin problemas al aeropuerto y eso hace que se vea bastante gente, bastante en movimiento, ¿no? Y obviamente en el patio de comidas, como van a ver ahorita en unos segundos, hay bastantísima gente también. Son 10 y media de la mañana y este es el vacilón en el aeropuerto Jorge Chávez. Hola, gente. Tengan en cuenta que si su vuelo, por ejemplo, está programado para las 12 del día, ustedes tienen que llegar al aeropuerto por lo menos a las 10 y media o como máximo a las 10 y media de la mañana porque a veces hay mucha gente, como están viendo, las colas pueden ser interminables y eso los puede retrasar y pueden perder su vuelo. Así que tengan en cuenta, gente, siempre una hora y media antes, como mínimo, como máximo de su vuelo. No lo olviden porque pueden perder su vuelo. Pero sí, miren, ahorita sí hay bastante gente en el aeropuerto. Hay bastante gente. Ojo que también aquí en el aeropuerto hay cajeros de todo tipo, por si quieran. Y allí también hay puntos de venta de pasajes de las aerolíneas. Y ahorita ya estoy en el segundo piso, llegando a D, donde está el mapa del aeropuerto y la zona de los cajeros, todos los cajeros, para que ustedes puedan ver. Está BBVA, Scotiabank, BCP, Globalnet. Perdón, la zona del patio de comidas. Como saben, miren, aquí hay Dunkin' Donuts, hay Papa John's, KFC, McDonald's, Pardos Chicken, China Wook, La Lucha, Sanguchería. Miren. Gente, miren, he comprado este combito. El agua está a 6 soles. El agua solo está a 6 soles aquí. Y más las ondas, 2 soles. Qué loco. Medio raro. Aquí en Mercadito Gourmet. Y puedo entrar, y se puede entrar sin problemas hacia la zona de seguridad y todo. Desde aquí, desde Mercadito Gourmet, con mi combo de 8 soles. Esto me ha costado 8 soles. Quería comprarlo para que vean cuánto está más o menos. Agua mineral, 6 soles. Y el combo este, las papitas, 6 soles. Como saben, ya pasamos la zona del patio comidas, todo, y ahorita vamos a entrar a la zona de seguridad. DNI y tarjeta de embarque, no se olviden. DNI y tarjeta de embarque en esta zona. Gente, miren, en la zona de seguridad ahí, ojo, no se olviden que tienen que traer siempre su DNI y su tarjeta de embarque, digital o empresa. Y ahí están los controles. Ahora vamos a pasar por acá, para la zona de control infrarrojo, rayos de gente. No se olviden que en esa zona de control de seguridad, donde pasan las mochilas o los paquetes, por los rayos, por la zona de este tunelcito. Quítense todas las cosas de metal que tengan, correas, celulares, relojes, todo. Pónganlo en una mochila o su canguro y ya está. Miren, ya estamos en la zona de embarques. Y aquí, por ejemplo, hay cajeros, Scotiabam, BCP, Interbam, BWA, por si quieran sacar plata. Y aquí nomás están las zonas donde pueden ver su vuelo. Miren, por ejemplo, mi vuelo es el que sale a Pucalpa, es el LATAM 2352, está confirmado, pero todavía no llaman para el embarque. Y aquí nomás termina ya la zona de embarque de vuelos nacionales, miren. Ahí está para Pucalpa, por otros Pariquitos, allá está el Starbucks. En realidad es chica, pero tiene un primer piso abajo, o sea, en la parte... Este es el segundo piso, en realidad. Toda esta es la zona. Allá, por ejemplo, salen para Cusco, Pariquitos también. Ojo, gente, en esta zona, ya de sala de embarque de vuelos nacionales, ya no pueden entrar los familiares que te acompañan al aeropuerto. Los familiares te acompañan máximo hasta el patio de comidas, hasta esa zona donde hay tienditas y algunos restaurantes. Pero ya cuando pasas el control de seguridad, ya no pueden pasar los familiares a acompañarte a despedirte. Solamente hasta el patio de comidas, como máximo. Estamos entrando ya a Pucalpa. Estamos entrando al avión ya ahorita, estamos en el túnel. Estamos en el túnel, ya dejamos la zona de embarque, la sala de embarque, ahorita vamos a entrar al avión, miren. Oye, ¿qué asiento soy yo? Ni me acuerdo qué asiento es. Gente, miren, ya subimos al avión. Nos ha tocado, por default, nos ha tocado la ventanita. Y aquí he sacado la cartilla de seguridad. Este es un Airbus 320. Miren, este es el avión. Tiene, si no me equivoco, cinco balsas disponibles en vuelos prolongados sobre el agua. Mira qué loco. Mientras ven el despegue del avión, les cuento que este pasaje de Lima a Pucalpa me costó en realidad el canje de millas, que fueron más o menos 1.700 millas de mis millas de LATAN, porque tengo una tarjeta LATAN Paz del BSP, y pagué de interés o de comisión, perdón, 17 dólares nada más. O sea, este pasaje me costó 1.700 millas más 17 dólares por comisión o una cosa así. Entonces, no me costó mucho y lo pude disfrutar. Así que, gente, no es cherry ni nada, pero utilicen sus millas porque también les pueden ayudar para varios pasajes. De Milen nos dieron dos chocolatitos, un suprime y un princesa para cada pasajero. Y el agua. Y el agua está. Poner sus asientos, poner sus respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas y ajustar su cinturón de seguridad. Voy llegando a Pucalpa. Llegando a Pucalpa, hay turbulencia. Está fuerte. Miren cómo se mueve. Ah, sí. Toda la gente está rezando, creo. Qué locura. Y ya, aterrizamos. Gente, estamos en el aeropuerto de Pucalpa y miren, bastantes avionetas ahí. Está la vista desde el avión todavía. Miren, bastantes avionetas que se van para, por ejemplo, a Talaya, se van a otros puntos. Llegamos, ahora sí, descendiendo del aeropuerto. ¡Pucalpa! Llegamos a Pucalpa. ¡Qué loco, qué locura! Este es el avión de la Tango. Un Airbus 320. Estamos a más de 30 grados, si no me equivoco. Miren, allá está la torre de control del aeropuerto. Estamos en el aeropuerto. Gente, miren, este es el aeropuerto desde la parte de la zona de aterrizaje y salida de aviones. Aquí vemos. Allá está la torre de control. Acá hay un orientador que te da todo esto. Miren, bien chévere. Se ve bonito, se ve moderno este aeropuerto. ¡Qué bacán! Y así, gente, después de un vuelo de más o menos una hora, llegamos hasta el aeropuerto de Pucalpa. David, Abenzú, Rengifo, y en el siguiente capítulo, si lo quieren ver, voy a hacerles un tour por este aeropuerto, contándoles un poquito los detalles que encontré y lo que, digamos, pueden ofrecer al viajante, al viajero. ¡Vamos, gente! Vean el video y suscríbanse a mi canal. ¡Vamos ya!